Con los amigos aquí de Justidad no posee una satisfacción muy grande para mí venir que debe ser mi última visita como presidente porque el 31 de diciembre termino mi mandato. En mi presidencia he cometido muchos errores, tal vez algunos aciertos, pero el mejor acierto es saber seguir cuanto corresponde. Ese es mi mejor acierto. Bueno, Víctor, le ha tocado cuatro años complicados me parece, ¿no?, para lo que es el sector. Sí, complicado para la federación, pero dando a Dios gracias hemos tenido la suerte de regularizar bastante el tema PAMI, que es el fuerte nuestro, porque la salud es lo principal para un jubilado. Y hemos tenido la suerte de tener últimamente en Córdoba a un muy buen director de PAMI, que es el doctor Sassetti, y un buen director de PAMI a nivel nacional, que es el licenciado Casinotti, que han tenido una muy buena predisposición con el adulto mayor. Nosotros hemos ganado mucho terreno en ese aspecto. Falta mucho todavía, nos haría falta mucho más, sobre todo recomposición salarial, que los jubilados están muy, muy abandonados, digamos, en lo que hace a dinero. Yo creo que es un trabajo que venimos haciendo con Víctor durante cuatro años, en la cual nuestra federación, tanto del Departamento de Unión como Marcos Juárez, ha crecido, digamos, institucionalmente, se han logrado muchísimas cosas. Y yo creo que, bueno, hoy suceder a Víctor para mí es un honor, porque más allá de los cuatro años que estuvimos trabajando juntos, yo como secretario de la federación, he mandado muchísimo, hemos recorrido todo el Departamento de Unión y Marcos Juárez, no dejamos un centro sin visitar. El proyecto está para que sigamos trabajando para que la gente y los centros de jubilados entiendan de que nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Si nosotros no los defendemos, nadie nos va a defender, porque mucha gente se cree que uno o que el jubilado llega a una edad y ya cumple un ciclo en la vida. Yo digo que no. Yo digo que los adultos mayores cumplimos un ciclo, sí, de un trabajo, pero no de la vida, o sea, nos jubilamos de un trabajo, pero no de la vida. Entonces, tenemos que seguir teniendo ganas y seguir pensando y tratar de hacer cosas para que el adulto mayor cada vez tenga mejores cosas. Particularmente, Justina, no pasa si va a tener a Ana Pauloni en tu equipo de trabajo, ¿no? Bueno, justamente yo lo que quise hacer con la comisión directiva, armar una comisión directiva participativa, federal y democrática. Ana María Pauloni va a ser la vicepresidenta de la federación a partir del 1 de enero. O sea, hemos conformado un lindo equipo, digo yo, todos estamos de acuerdo. Y lo importante de esto, que yo fui claro en la reunión que tuvimos el jueves pasado en Marcos Juárez, en el centro jubilado, de que vamos a trabajar en forma mancomunada. O sea, nadie va a tomar una decisión solo porque tenga un cargo, sino que tiene que salir del consenso de los 17 miembros que componemos la federación de Departamento de Unión y Marcos Juárez.